Hola amiguitos, en esta ocasión te vengo a compartir estas uñitas, efecto azúcar con este glitter de MAC. Este glitter estaba en especial como en 15 dólares, el otro también amiguitos, son para maquillaje, pero si lo podemos utilizar para la cara, por supuesto lo podemos utilizar para las uñas. Este es el tono copper, este la verdad lo compré como les digo porque estaba en especial, así que lo compré pero me gusta más como para otoño. Yo pensaba que era como un tono rose gold pero queda medio cafecito, medio así los tonos de otoño amigos, así que me gustó la verdad, no está feo, yo sé que hay unos mejores como el irridicente que les compartí, pero lo quise comprar de todas maneras, como les digo ahí viene, que rápido pasa el tiempo, ahí viene otoño pues ahí si lo puedo utilizar como con hojitas secas así de maple que me encantan utilizarlas. Y bueno, utilicé mi primer y apliqué una pequeña capa de acrílico cristalino para protección a mi uña natural y después voy a estar utilizando este tono, ahí les dejé el nombre de este acrílico de Valentino, está muy suavecito pero de todas maneras hay que, en cuanto lo levantemos, hay que llevarlo a aplicar porque como es cover pues tienden a secarse un poquito más de lo normal y así lo voy a estar aplicando amigos, ya que lo puedo limar por sí solo no lo voy a encapsular, pero si se te hace un poquito carito porque están más o menos caros, los podemos encapsular también y así hacer rendir el color, pero si no lo puedes limar y darle su grosor a la uña, ¿verdad? No le pasa nada porque es un cover, no trae glitter, los acrílicos con glitter esos sí ocupan ser encapsulados. Y bueno, aquí voy a estar limando todas mis uñas, yo lo que quería era ver cómo quedaba este glittercito, pero también les voy a decir otra cosa, bueno limé y no me quedó tan gruesa la uña. Lo voy a estar aplicando en esta ocasión con gel de construcción, es muy importante, limé pero no pulí para que tenga porosidad la uña y que el efecto se adhiera mucho mejor, entonces no pulí. Apliqué el gel de construcción que en muchas tiendas de uñas lo venden y en este platito voy a bañar la uña con este glittercito, uniformemente en toda la uña porque si no aplicamos o si no llega a caer glitter en una parte de la uña, se va a mirar, ¿verdad? El vacío, entonces es muy importante que todo quede bien cubierto con el glitter, lleve a curar y esta es la tonalidad. Ahorita me voy a meter a la casa para que vean cómo luce. Les quería mostrar cómo luce afuera en el sol y adentro, miren, me gustó más adentro de la casa, miren qué bonito, como les digo, no me arrepiento porque estaba en especial, así que para otoño lo voy a guardar. Gracias.